Hola, hoy les voy a mostrar como modifique un parlante portátil para que tenga 500 rms de potencia y se escuche desde muy muy lejos Si les gustó denle like y apoyen el video para que youtube me lo recomiende Este proyecto en realidad empezó cuando yo estaba navegando y encontré este equipo sony b11 prácticamente recalado Era un precio muy muy barato y dije bueno lo compro y después veo que hago Después se me ocurrió la idea de hacerlo inalámbrico Pero cambiándole las partes, cambiándole el buffer que traía, los twitter, las placas Hacer algo mucho más potente de lo que era en realidad este equipo Y eso me dispuse a hacerlo, empecé a desarmar todo pero cuando ya estaba en el proceso de desarmado y tal Me di cuenta de que este era en realidad muy grande y que era muy estorboso, que no me iba a funcionar Así que vendí todas las partes del equipo por separado No solo recuperé la plata que había gastado sino que gané más plata y me compré este Que es un equipo chino que la verdad que es muy muy de baja calidad Pero tenía lo que yo quería que era dos parlantes de 8 pulgadas O sea tenía la forma justa para que le entren dos parlantes de 8 pulgadas Además tenía bueno bluetooth, tenía un ecualizador digamos Era a batería, o sea era portátil así que era mucho más fácil adaptarlo Podía usar la placa original, tenía auxiliar, usb, un montón de cosas más Así que desarmé este por completo, bueno le empecé a sacar todas las partes Y ya cada cosa que desarmaba me daba cuenta de que la calidad era muy mala O sea digamos, estas que son respiradores digamos para que suene mejor Estaban tapados, los subwoofers digamos eran de como, ni siquiera eran de cartón Eran como una espuma, una goma muy muy mala y la potencia era muy baja Así que no valía la pena ni siquiera conservarlos Pero bueno, seguí desarmando todo Y me puse a buscar las partes que iba a reemplazarlas digamos Para los woofers iba a usar un subwoofer de 8 y un woofer de 8 Para tener un rango completo Y dejé el twitter original que traía el equipo El twitter sonaba bien, es muy difícil que un twitter suene mal Así que bueno dejé ese Abajo le puse un subwoofer chato para que ocupe menos espacio de 8 pulgadas Y arriba un woofer normal de 8 pulgadas también Los dos de más o menos 250 rms y con un muy buen sonido También le volví a poner esto que son los leds digamos Porque era un buen detalle, o sea quedaba bien Y no, ya que estaba era solo atornillarlo y ya está Quería usar la placa original que venía para manejar el bluetooth y toda la cosa Así no tenía que usar nada externo Así que usé las dos salidas amplificadas que traía Una para cada parlante Pero esto necesitaba bajarlo a una salida de línea Así que para eso usé esto que es un adaptador de impedancia Que lo que hace es vos le conectas las dos salidas amplificadas Y te lo baja a una salida de línea Algo que podés conectar a un amplificador Para conservar la calidad de la música Y la calidad del audio, la potencia del audio, etc O sea no podés conectar al amplificador directamente La salida amplificada El diagrama de conexión es así Desde el adaptador de impedancia hasta las potencias Lo que hice fue ponerle dos potenciómetros Uno para cada potencia Para después poder regular el volumen de cada potencia por separado Que esto es muy útil para regular los bajos O para regular el volumen de las potencias Ya que si no va a quedar fijo Y no tendría mucho sentido Usé dos potenciómetros estéreo Esto es muy importante Bueno porque es un equipo estéreo Si usamos un potenciómetro común Vamos a tener que usar dos O sea traten de conseguir potenciómetros de buena calidad Si lo van a hacer Porque si no les puede meter ruido Una vez que yo hice esto Hice dos agujeritos para poner los potenciómetros Les puse una palanquita Que bueno no era la misma que traía el equipo Pero era la que conseguí Tampoco quedaba mal Y volví a poner la tapa en el equipo Ahora vamos a hablar de los componentes Los componentes les voy a dejar detallado Todo en la descripción Los componentes que usé Que es todo audio car o audio de autos Usted audio de autos Porque tiene la característica de sonar muy muy fuerte Así que era lo que más o menos me interesaba No me interesaba que tampoco tenga Mucha fidelidad de sonido Los dos parlantes que usé Eran de 4 ohms Y las potencias también son estables a 4 ohms Esto es muy importante Porque si no no les va a sonar bien O se va a sobrecalentar Para darle energía Puedo usar una batería de autos Pero era muy estorbosa Así que usé la batería de litio De mi bicicleta eléctrica Pero tenía de malo De que esta es 48 volt O sea muchísimo más de los 12 Que yo necesito Para eso usé este convertidor De 48 a 12 volt Que la verdad que lo tengo que recomendar Porque es buenísimo La calidad de esto Es la verdad que muy buena Se banca 30 amperes a 12 volt Tiene un buen disipador Y además tiene una característica Que podes entrar de 38 a 60 volt O sea no solo con 48 Saca 30 amperes Y tiene una eficiencia de casi el 97% O sea es de los componentes que he utilizado Uno de los mejores Les voy a dejar el link en la descripción Por si alguno lo quiere Y procedí a armar todo Adentro del parlante Quedó todo La verdad que es muy apretado Pero entró Agarré todo con Bridas o precintos Como se vio en su país Porque no tenía Donde atornillarlo Ya que era todo plástico Saqué la batería original Y ya no Como no la vamos a usar Puse un convertidor De 12 volt A 3.7 Que eran los que tenían La batería original Para simular Que en realidad está puesta Aunque no No lo va a estar más Por situaciones obvias Lógicamente Igualé el voltaje Que daba la batería La conecté a la placa original Como estaba antes O sea simulando Como que la batería Seguía puesta Y ese convertidor Lo conecté a los 12 volt Que me da El otro convertidor De mi batería De bicicleta La batería de bicicleta Es de 48 volt Y 20 amperes O sea que ahora Vamos a calcular Cuanto me da la autonomía Considerando de que Cada potencia Usa alrededor de 10 11 amperes En consumo musical Máximo O sea a máximo volumen Entre lados tenemos Unas 20 amperes O sea unos 260 watts Por hora Serían Unas 4 horas Más o menos de autonomía Ya que mi batería Tiene 48 volt Y 20 amperes O 20 mil miliamperios Eso es usándolo Al máximo volumen Cosa que casi no se usa Pero es bastante autonomía Igualmente Para un equipo De estas características No obviamente Vamos a ver como suena Tengan en cuenta De que por video Siempre es más difícil Se escucha medio mal Pero bueno Para que se den una idea Vino 192 S atmosferes Vino 192 S eterno S contented ¡Suscríbete al canal!